El Antiguo Testamento 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 Somos como ovejas que llevan al matadero ¡Sigan andando! ¡Vamos! ¡Padre! ¡Padre! El profeta anunció esto y no oímos ¿Y dónde está el profeta ahora? ¿Dónde se encuentra? Jeremías está en Ramá, allá lo llevaron los caldeos Y el Señor dijo Los hijos de Israel perdieron su fe Esta desapareció de sus bocas Así que vendrán pueblos del norte Son crueles y no tendrán piedad Ellos vendrán en caballos Y sus voces resonarán como el mar En Jerusalén Las voces de regocijo y algarabía cesarán Porque la tierra quedará desolada Serán conducidos hasta un país extraño Donde servirán a dioses extranjeros día y noche Y sus amos no los dejarán descansar Este es el fin de una nación Hemos destruido el orgullo de Israel Jerusalén, la ciudad de David arde en llamas Y yo destruiré el resto No dejaré piedra sobre piedra Como Nabucodonosor, el rey invencible Me lo ha ordenado ¡Vengan aquí! ¡Vamos! ¡Arribamos todos! ¡Apresúrense! ¡Tomen las cosas de valor! ¡Oye tú! ¡Ayúdame! ¡Vamos a saquear el templo! ¡Por aquí! ¡Ajúdame! ¡Por aquí! ¡Por aquí vamos! ¡Por aquí! ¡Oiga todo! ¡Ajúdame! 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 ¡Oiga, oiga! ¡Ajúdame! ¡Derriben todos! ¡Oye tú! ¡Ayúdame! ¡Carga esto! ¡Uygan por aquí! ¡Oiga, por aquí! ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! Aquí todo es de oro. Miren qué maravilla. Mira eso. ¡Oh, el tesoro de Salomón es nuestro más preciado botín! Podemos incendiar todo lo que quede. Con este gran botín, Nabucodonosor será el más poderoso. ¡Qué mardoqueo y los dioses lo protejan! Jeremías el profeta lo anticipó. Jehová se cansó de los pecados de su pueblo y lo entregó a sus enemigos. Parece como si te regocijaras viendo la caída de Israel. Este es el peor desastre. No, estoy llorando. Llorando sobre Jerusalén, que arde. Y espero la misericordia de Jehová. Sé que muchos años pasarán. Pero cuando Israel haya expiado su traición, sus pecados serán perdonados. Y el pueblo que hoy camina en la oscuridad verá una gran luz. Pronto, todo arde en llamas. Vamos, tenemos que salvarlas. Son las escrituras sagradas de las tradiciones de nuestro pueblo. Vamos, vamos. Pronto. Padre, no me dejes. Todo se está derrumbando. Vamos. Los papiros están ardiendo. ¡Queman! ¡Apresúrate! ¡Apresúrate! ¡Oh, mira! Está ardiendo. No quedará nada dentro de un rato. ¡Oh, deténganlos! Padre, no me dejes. Anda, vete. Salva las sagradas escrituras en nombre de Jehová. Mi hora ha llegado. ¡Oh, Dios! Padre... Padre... ¡Shh! ¡Shh! Jeremías, su profeta, lo expulsamos de aquí. El rey no lo quiere muerto. Jeremías, ejecutaste las órdenes de tu rey sacrílego. Todos fueron deportados. La ciudad ha sido destruida. ¿Qué ocurrió con el templo? Ya no existe. ¡Lo destruyeron! Lo que vaticinaste se ha cumplido. Absolutamente todo. Pero ellos no te escucharon. El rey Nabucodonosor no quiere que mueras. Puedes ir a donde quieras. Eres libre. ¡Fuera! ¿A dónde vas a ir? Voy a buscar a mi pueblo, el pueblo de Jehová. ¿Acaso no me has escuchado? Ese pueblo ha sido destruido por el rey. También destruyó su templo y sus ciudades. Se nombró a un gobernador. Cuando los días del castigo hayan terminado, el pueblo de Jehová volverá a su templo reconstruido. Seguirán su periplo. Puedo verlo desde ahora mismo. Será el día en que tus huesos y los de tu rey los devoren los gusanos en 70 años, soldado. Eres solo un hombre viejo, profeta. Eres un hombre muy viejo. Tienes razón, señor. Es un hombre loco. No, no es un loco. Es un profeta de su Dios. No, no es un huesos. Ustedes son solo esclavos. ¡Muévanse! Hermanos, finalmente los encontré. ¡Es el hijo de Bush! ¡Es el hijo de Bush! ¡Es el hijo de Bush! ¡Sí! No bebas toda el agua. ¡Es Ezequiel! Me alegra tanto verte. ¡Ezequiel! ¿Esa es realmente tu voz? Pueblo de Jerusalén, estoy de nuevo con ustedes. No, es la voz de Jehová. Me mantuve en silencio por mucho tiempo en Jerusalén. ¡Abre tu saco, anciano! ¡Abre tu saco, anciano! Allí se encontrarán con los hebreos que fueron desplazados antes. ¡Oye, abre tu boca! ¿Ocultaste esto, anciano? Permiso. Dejen pasar. ¿No tienes oro o plata? No tengo nada, amigo. Él no tiene nada. Son solo escrituras en papiros. No sirven para nada. ¡Hola! ¡Hola, hermano! ¿Lo ven? Ellos nos estaban esperando. Gracias, hermano. Tú debes ser Jacob, el escribano. Te vi y te reconocí, así te veas más viejo. No recuerdo quién eres. ¿Cómo es que sabes de mí? Te conocí en Jerusalén, cuando solías ir al templo a escribir. Tú me enseñaste todo lo que sé. Solías llamarme Esi. Tú me enseñaste a escribir en tabletas de cera, ¿no lo recuerdas? Tú fuiste mi primer maestro, Jacob. Es Ezequiel, por supuesto. Bendito sea Jehová. Entonces tú eres el joven. Han pasado muchos años. Estoy ciego, pero te veo. Eres Ezequiel, el profeta. Siempre te estaré muy agradecido, maestro. ¿Qué puedo hacer por ti, Ezequiel? Dime, Jacob, ¿en dónde encuentro a tus hijos, a los escribanos? Ven por ese callejón. Al final hay una casa. Trabajan allí. Gracias. 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 Entra, por favor. ¿Qué quieres, joven? Tú eres el hijo de Jacob, ¿no es verdad? Sí, soy yo, pero ¿quién eres tú? Eso no importa, mira lo que traigo desde Jerusalén. La palabra de Jehová. ¿Dónde conseguiste estos preciosos papiros? ¡Miren! Son hermosos. Mientras que los caldeos quemaban el templo, la mano de Jehová la salvó para que nuestro pueblo no perdiera su historia. Ya veo, pero ¿quién eres tú? Yo soy Esi, ¿no me recuerdas? Entonces eres el profeta Ezequiel. Dios te bendiga. Hermano. No. 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 El Señor se olvidó de nosotros. Por culpa de nuestros pecados, los pecados fueron cometidos por los reyes de Jerusalén y por los sacerdotes del templo. Aquellos que conspiraron con los egipcios, los amonitas, los filisteos, los asirios, los moabitas y finalmente conspiraron contra el rey de los caldeos. ¿Quién los derrotó e incendió a Jerusalén? Tú, joven amigo, ¿sabes por qué estamos aquí? Por supuesto que lo sé, lo sé, lo sé muy bien. Realmente lo sabes, entonces dime por qué. Después de los días de pecado, la nueva Jerusalén deberá nacer aquí. Ahora esta es la tierra del exilio. Esta es la voz del Señor. Él habla a través de mí. El Señor nos habla. Oigan. ¡Dios en el cielo habla! ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Planten jardines y coman de sus frutos. Así podrán vivir sin pedir limosnas. Traigan hijos e hijas al mundo y obedezcan la ley de Moisés. ¡Dios habla a través de su boca! Después de los días oscuros, llegarán los días de luz. Aquí en Babilonia nuestro exilio terminará y la nueva Jerusalén nacerá. Miren estas prendas, hombres. ¿Están buscando buenos materiales? Llevaré tres piezas para mi casa. Por favor, siga, Señor. Vea lo hermosas que son nuestras joyas. ¿Cuánto quieres por este collar? Ese collar es una joya. Tiene un gran valor, Señor. Pagaré lo que me pidas. Solo pague el precio justo. Jamás vi trabajos tan hermosos. ¿En dónde aprendiste a trabajar el oro de esa manera? En Jerusalén, Señor, junto con mis hijos. Yo era uno de los joyeros del templo. Trabajo y divido las ganancias con ellos y con el resto de los judíos. ¡Arrodíllense ante el amo del mundo! ¡Arrodíllense ante el amo del mundo! ¡Arrodíllense ante el amo del mundo! ¿Y usted qué me dice? ¿Quiere una oveja? Todavía tengo algunas muy hermosas. Las he traído para su pascua y ya casi las he vendido todas. ¿Me da esta, por favor? ¿Sabes cómo comprar? Esta es la más pequeña, pero también es la más tierna. Esta es nuestra pascua. La vigilia de los hijos de Israel, que continúa de generación en generación, esperando al ángel de la salvación, después de la oscuridad, del exilio y de la esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel finalmente vio la luz. Jehová tomó a los primogénitos de sus captores y salvó los hogares de sus seguidores. Y hoy sigue salvando a los que lo adoran y que aguardan su salvación. Los israelitas vivieron en Egipto 430 años. ¡Nuestro exilio terminará antes que eso! Cuando el exilio haya finalizado, saldremos de este país y después de una larga noche, veremos la luz de nuevos días. ¡Bendito sea Jehová! ¡Bendito sea Jehová! Nos consuela honrar la pascua y recordar los ritos de Jerusalén. Recordemos que estamos arrepentidos por nuestros pecados contra Jehová, pero nuestro castigo terminará, no es eterno. El castigo terminará, los israelitas volverán a casa. La oscuridad será derrotada y la luz regresará de nuevo. En Jerusalén, la algarabía de nuestro pueblo estará en todo lugar. Comamos. El pueblo de Israel fue esclavizado en Babilonia durante 70 años. Se arrepintieron por ofender al Dios verdadero y volvieron a respetar la ley de acuerdo a la alianza con Dios. Durante su encarcelamiento, recopilaron los escritos de las tradiciones sagradas y reescribieron lo que memorizaron de aquellos que fueron destruidos. El pueblo de Israel fue esclavizado en Babilonia durante 70 años. El pueblo de Israel fue esclavizado en Babilonia durante 70 años. El pueblo de Israel fue esclavizado en Babilonia durante 70 años.